Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana. Esta lucha no es de ahora, sino que viene de hace mucho tiempo. Por eso el desafío, por eso hoy estamos acá, para sacar el astillero adelante, para que realmente se reconozca estos 65 años de astillero construyendo para la soberanía nacional. Pero lo importante no es quien los recibió, sino lo importante es que no va a estar recibiendo el Ministro del Trabajo el día miércoles a las 14.30. No fue, no fue una reunión que entramos y salimos, le dijimos a qué vinimos y el porqué. Porque el astillero está en la calle, porque realmente el primer punto es que no nos gustó, no aceptamos y rechazamos con la prepotencia que entraron al astillero Río Santiago el día lunes. Porque si quieren sacar el astillero adelante, si van con buenas intenciones, quiere decir que no conocen a los trabajadores del astillero Río Santiago. No los conocen porque nosotros nos movilizamos pacíficamente. No como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo pa' afuera. No como un río que camina hacia el mar, cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la vida y rubina a mí. No como un río que camina hacia el mar, pero deja llego que tus sueños sean o las que vienen y van. No como un río que camina hacia el mar, quisiera ser un pez y no perderme en este mar. No como un río que camina hacia el mar, no como un río que camina hacia el mar. Gracias.